...y capacidades en todos sus aprendizajes. Ellos, ejemplo de siempre los mejores. Este año están a cargo de una maestra dedicada, una maestra de vocación. Nos referimos a la profesora María del Pilar Espinosa Campos, quien también saluda a la mesa de honor, acompañada por su brigadier y su batallón con el atuendo del ejército de peruanos que entregan su vida y arriesgan para poder salvar a los enemigos. Ese paso de desfile, paso alto, para ganarse el cariño de todos los asistentes. Los aplausos de nuestro querido público. Nuestro aplauso al segundo grado es... ...y ahí viene el batallón de padres. ¡Guada con la arenga! ¡Viva el Perú! Padres comprometidos con la educación de sus hijos, que brindan apoyo dentro y fuera de la institución, cumpliendo el rol y demostrando esfuerzo, dedicación y responsabilidad. ¡Mamitas y papitos del segundo grado es... ¡Fuerte las palmas para ellos!